Hello y bienvenidos una semana más a mi canal. Bueno, antes de comenzar el vídeo quiero pediros perdón, la verdad, porque sé que llevo más de 3 o 4 semanas sin subir nada, absolutamente nada al canal. Y bueno, para los que me seguís en Instagram, que os lo dejo por aquí como siempre, para que me sigáis, ya sabéis que pues llevo un mes de vacaciones trabajando sin parar, eso que llaman vacaciones, navidades, pues yo no he parado de trabajar. Y además que quería aprovechar esas semanas para también ver a mis amigos, que la mayoría, como ya sabéis, pues estudian fuera, trabajan fuera, y luego el resto del año pues no lo veo. Y además, como ya sabéis que dentro de un mes me voy a Inglaterra otra vez, pues quería aprovechar estas semanas para verlos más, despedirme bien de ellos y salir. Así que ese es el principal motivo. Pero bueno, espero que hayáis descansado bien de mí, porque vuelvo con más fuerza que nunca. Y pienso que la mejor manera de empezar el 2018, por cierto, feliz año nuevo a todos, creo que la mejor manera es hacer una especie de resumen de lo que ha sido el año 2017, que creo que ha sido muy buen año. Y bueno, en definitiva, lo que quiero deciros con este vídeo es que esto va dedicado para vosotros, los que estáis detrás de la pantalla, los que veis mis vídeos, sois el motivo por el que los edito, por el que pues me los tomo en serio, y por el que intento de llevaros el mejor contenido, más divertido y más entretenido. Y bueno, a modo de gracias, por lo que quiero deciros gracias, gracias y gracias. Así que bueno, espero que disfrutéis de este pequeño resumen de mi 2017, de vuestro 2017 conmigo. ¡Gracias! 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 Música Como habéis dicho en el vídeo anterior, es un pequeño resumen de que mi 2017 ha sido súper completo La verdad que ha sido para mí uno de los mejores años y más completos de mi vida Y como muchos de vosotros sabéis, comenzó con lo que yo denomino como el gran reto de mi vida Que fue irme al este Y como ya sabéis, yo nunca había estudiado fuera de mi casa Yo, la universidad, el colegio, todo giraba en torno a Jerez, que es donde yo vivo Y para mí era un reto muy importante salir por primera vez y además hacerlo fuera Para mí fue un reto impresionante Y de hecho me ha servido para otras cosas, viajar solo, aprender un nuevo idioma Y sobre todo, confiar en mí mismo Y es una cosa que os recomiendo muchísimo a todos Y es que si tenéis miedo a viajar, si tenéis miedo a estudiar fuera, no lo hagáis Porque de verdad, os enriquece muchísimo Pero bueno, estos meses en Léxer no estuve solo Porque una vez más, mis amigos volvieron a demostrarme que son únicos Y que no los cambié por nada en el mundo Haciéndome esa visita que me hicieron con Léxer Que fue uno de esos viajes que compartí en YouTube Y la verdad que esos días fueron impresionantes Poder viajar, poder comer, hacerme fotos, vídeos Después de estar muchos meses solo en Léxer Que luego conocí a los amigos míos de la academia Que desde aquí les mando un saludo por si alguno me está viendo Hello Y la verdad que hicieron que mis siguientes meses en Léxer Pues fueran mucho mejores Como ya sabéis, viajé a Alemania Que viajé a ver a mi primanita Que me dio una sorpresa impresionante Un recibimiento super chulo en el aeropuerto Que lo dejo por aquí Mira ahí viene, ahí viene Hola Y bueno, viaje que me permitió conocer un país impresionante Sobre todo a la zona del sur de Alemania Que es por la que yo me moví Stuttgart, Heidelberg, Friburgo, Triver Incluso conociendo ciudades como Estrasburgo Que pertenece a Francia Me harté de comer codillo, comer muchísimas cosas Probando alimentos Como ya sabéis, una de las cosas que más me gusta cuando viajes Es probar alimentos, probar comidas nuevas Y sin duda fue espectacular ese viaje Además, celebré por primera vez en mi vida un cumpleaños fuera de mi casa Sin mis amigos, que gracias a Dios Pues me dieron esa sorpresa Mi prima, la amiga de mi prima y el novio de mi prima Ahí en Alemania Y tuve la suerte de poder darle la sorpresa a mis amigos Ir en la Feria del Caballo a Jerez Esa feria que es tan impresionante Y que seguro que os ha gustado los vídeos que os he compartido La verdad que fueron unos días súper chulos Me lo pasé genial Me harté de beber, de comer, de bailar Y sobre todo disfrutar de mis amigos Que necesitaba esa dosis para volver otra vez a Inglaterra Otro de los grandes momentos Y de las grandes historias que me llevo de este 2017 Es el haber viajado tanto por Inglaterra Sobre todo por el sur de Inglaterra Conociendo ciudades como Oxford, Nottingham, Brighton, Bristol Londres entero prácticamente Sin duda son ciudades impresionantes Que os recomiendo muchísimo que conozcáis Por ejemplo, la Universidad de Oxford El Puente de Bristol Es que se ven tantas películas Son lugares alucinantes Y que seguro que os gustan Y que han hecho que este 2017 sea aún más completo Por cierto, por cierto Que me acabo de acordar ahora mismo Estoy grabando un vídeo en Youtube Delante de una cámara Y todavía he sido incapaz De decir que una de las cosas Las decisiones más importantes Que tomé en este 2017 Fue el de dar el paso De grabar estos vídeos en Youtube Por lo que tengo que deciros Que habéis sido Y Youtube forma parte De uno de los mejores años de mi vida Y desde aquí quiero agradecer A todos los que me apoyáis Porque Youtube ha sido esencial Para afrontar este año Con muchísima más ilusión Luego también tengo que decir Que en este 2017 A nivel laboral También tuve la buena suerte De que en verano Me contrataron en la Real Escuela Andaluza Del Arte Ecuestre Que está dedicado Al cuidado de los caballos Y como muchos me habéis preguntado Algunas veces en Instagram Yo hice las prácticas universitarias allí Y pues tuve la suerte De que mi jefa Mi antigua jefa Pues quiso contactar conmigo Para trabajar en verano Y la verdad Que tuve unos momentos Súper buenos allí Unos compañeros muy buenos Y una experiencia única Que nunca olvidaré Y además Pues pude terminar el año Yendo a Navidades A acompañar a Inma Que como todos sabéis Está ahora mismo en Londres Está haciendo de au pair Y la verdad Que pude disfrutar De las Navidades en Londres Por primera vez en mi vida Y bueno No me gustaría despedirme del vídeo Sin antes pues daros las gracias A todos los que habéis formado parte De este año Todos mis amigos Mis familias Mis primos Todos los que habéis estado Seguramente no todos salgáis en el vídeo Que voy a poner ahora mismo Pero bueno Muchísimas gracias a todos De verdad Sois los mejores Y habéis hecho que este 2017 Sea un año único Y que tengáis muchas ganas De que este 2018 Que viene ahora Pues sea mucho mejor Y nos dé momentos únicos Inolvidables Como los que vais a ver ahora I see Those tears in your eyes And I feel So helpless inside And oh love There's no need to hide Just let me love you When your heart is tired And if your voice Pulls you apart And it feels like You've lost who you are My love There's no need to hide Just let me love you When your heart is tired Just let me love you When your heart is tired Just let me love you Así que bueno, hasta aquí llega todo Espero que os haya gustado mucho este vídeo Ya sabéis que os podéis suscribir pinchando en mi careto Y que si no os habéis visto el vídeo anterior Que ya hace cuatro semanas que lo puse Pero bueno, lo podéis ver por aquí Espero que disfrutéis mucho Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana Chau